bueno hola chicos hoy vamos a aprender cómo en vivo hacer una grabación de lo que estaba sucediendo ya sobre decir creo que a esta altura que se pueden unir al grupo de teleram que es adriel tutos todos juntos bueno para esto pero lo que vamos a hacer hoy ya lo hice en realidad acá tienen el vídeo subido pero lo subí como que no se me procesó y encima estaba hecho así no no podía como no tenía la capturadora y estaba ya en la sala la capturadora de audio no podía hacerlo digamos así que escribía y era medio largo para hacer algo muy simple bueno acá tenemos dos rgb genéricos acá se los puse para que puedan ver para que puedan ver lo que estoy haciendo en las funciones perdón en las funciones grabé un blue del 2 estos es el blue de los dos al azul de los dos este es el 1 que hace referencia al fixture 1 y el 2 hace referencia al fixture 2 y vamos lo importante que la consola virtual que acá grabé por ejemplo un solo frame para el 1 para el fixture 1 y un solo frame para el fixture 2 y bueno acá tiene un pequeño chaser que cada un segundo cambia y bueno ahora la cuestión sería y bueno hice un botón que es donde vamos a grabar y un slider que después les voy a explicar una cosa por ejemplo tenemos esto y esto en un show más grande tendríamos todo digamos todo el show ejecutándose y venimos acá arriba y acá esto por defecto sería así lo primero que deberían hacer ustedes es venir y poner un nombre a la escena que van a grabar vamos a ponerle al red perdón green vamos a poner green y blue mejor green blue y acá nos dice que podemos o grabar todo todos los universos de todos los canales acá nos dice un universo 2 fixture 2 6 canales o grabar podemos seleccionar por ejemplo grabar el rojo grabar en este caso vamos a grabar todo y si ustedes necesitan grabando todo lo que necesiten digamos por ejemplo capaz que quieren grabar solo los tachos de ledo solo los cabezales iguales para empezar vamos a grabar un botón acá seleccionamos el botón donde queremos grabar y yo le voy a poner el 17 que es este que he creado yo acá y ahí ya me lo grabó y si yo dejo de ejecutar y ejecuta acá como ven ya me grabó la escena que yo tenía en vivo muy simple ustedes para grabar supongo que van a querer hacer eso y bueno y esto lo tienen en o sea vamos a ver por paso por ejemplo están ejecutando el show vienen acá esto seguramente no lo van a tener porque es imposible prever que vamos a grabar algo en vivo vienen acá y como yo ya lo grabé esto queda directamente en en las funciones en las escenas de asas y un nuevo función acá vamos a ver que está grabado y lo puedo meditar y todo y lo ejecutan si quiere después vamos por ejemplo a hacer este amarillo y rojo bueno guarda me apretan un placa red yellow nos vamos a slider a mí este me falló mucho muchísimo el slider está así que vamos a ver si funciona pero si yo por ejemplo lo ejecuto ahora bueno ahora me funciona bien pero la mayoría de las veces lo que tengo que hacer es lo guardo en el slider o guardo en el green por ejemplo este también lo podríamos lo que podríamos hacer es traer este green que ya grabamos al slider y ahí si me funciona una vez que lo graban un botón y después le pasa el slider me funciona bien pero hay veces que la verdad que no me ha funcionado bien el tema del slider y como ven si vamos a ejecutar el el chaser como ven es rojo verde azul y vuelve bueno vamos a ejecutar por ejemplo vamos a ver así verde amarillo y venimos acá y grabamos en el chaser esto el verde y amarillo vamos en el green y yellow y ahí ya automáticamente me lo agrega como pueden ver a ver si hay bien duración un segundo con la duración que están todos los pasos anteriores así que un golazo perdón que acá tengo que quitar esto como ven ahí ya quedó agregado y bueno esa es la herramienta la verdad que el único problema que he tenido yo estoy en la versión acerca acá en la 4.12.1 que bueno creo que la última que salió que funciona bien en la 4.12 tuvo el problema eso con las interfaces así este funciona bien pero el único problema que he tenido es con el slider por las dudas si van a hacer una grabación lo que pueden hacer es crear un botón después llevarlo al slider y va funciona bien así pero si directamente lo llevan al slider por ahí no ha funcionado esto este movimiento como que te lo dispara como si fuera un botón bueno eso es todo chicos en cinco minutos le expliqué el otro duraba duraba como 10 o 15 minutos así que espero que les haya gustado y que se unan al grupito chau chau